Las declaraciones que escucharás a continuación fueron emitidas en 2005 por boca del verdadero líder del cártel inmobiliario. La pregunta es por qué se autorizaron tantos edificios aquí en Benito Juárez, no tenemos agua, y cada vez más edificios y menos agua. No, 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 fueron las autoridades, yo tomé la decisión, yo soy responsable cuando fui jefe de gobierno porque considero que eso es lo que le da sustentabilidad a la ciudad. Con mucha claridad, no es culpa del delegado, fue una política general que yo decidí, pero yo creo que esto fue lo más adecuado y yo asumo toda mi reina. La narrativa que Morena inventó para perseguir a sus opositores hoy se acaba. El 2 de junio, el cambio viene. El 2 de junio y el primero son los pasos de televisión. Karate que ver con el返 sarca, el señor bajeіл, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el hombre domingo. Tene FREDOS. Gracias por ver el video.